De verdad podemos llevar salud a través de la piel y que lo que aplicamos en la piel también tiene un impacto muy importante en el resto de nuestros órganos. Entonces, si yo tengo una enfermedad, un padecimiento en la piel, tengo que sanarlo para poder sanar mi cuerpo y viceversa. Ahorita vamos a ver en la parte interna, porque recuerden, volviendo a mencionar el tema de la bioen, que el órgano de la piel es considerado también como un órgano endócrino donde se asimilen y se producen algunas hormonas. Entonces es interesante saber que todo lo que yo puedo aplicar también me puede alterar a nivel hormonal. Así es que no descartes que si tienes una alteración hormonal, nada más le eches la culpa a la edad, a la menopausia, a la adolescencia o algunas otras cosas que tú puedas pensar que te pueden tener en una alteración hormonal, sino también que me estoy aplicando en mi órgano, que también es considerado como este órgano de precursor hormonal, como productor hormonal endócrino, que me está alterando mi sistema hormonal. Así es que muchísimo ojo con esto.